y trae botas de cazador que momento señoras y señores que momento estamos viendo la televisión tenían dos horas sin verte no necesito mas o menos como se te deje de estarnos espiando licenciada por el amor de dios admito que tengo mucha envidia a eso que ni que yo fíjese yo tu me recuerdas mucho a mi expareja William Levy por que se ríe esa loca pero oye que bonito era detallista contigo era muy detallista era amoroso contigo pero tu se te nota en el crecimiento de la barba que lo extraña respétalo porque es mi jefe la verdad te ves mucho mas bonito con Cecilia que Alan Tache con Cristina perdón me soplaron ya perdón yo me llamo estas cosas señor productor ay Alexis si te metes en una trinche pero bueno yo les quería preguntar para para cuando la boda ya vimos en la ley para cuando la boda la boda es todos los días mi querida licenciada todos los días estamos festejando nuestro amor todos los días nos llevamos mejor todos los días es un matrimonio nuevo una nueva fiesta si habla tan bonito siempre lo dejo se sale de la tangente tan bonita y no es tan fácil porque organizar una fiesta no es tan fácil entonces ya es debido porque no es fácil una boda porque tienes que estar digo primero porque bueno tengo mucha familia en Argentina ajá entonces a mi me gustaría organizar todo perfecto yo estar ahí metida en todo ok yo entiendo usted se casó alguna vez claro se requiere una planeación se requiere el tiempo y es muy inteligente lo que es la boda es todos los días pero también hay que darle un espacio específico y por eso la boda es hoy el sabado que pase el cura que pase el vestuario por favor voy a organizar una boda para que ya lo gasten no tengas que invertir más taches bebé ella lo ella lo fraguó todo yo no tengo nada que ver tómelo como un ensayo si quieres como un ensayo a ver por favor ¿qué es esto? simulacro de boda ¿qué pasa en el tema de los padrinos? por favor acomódense la ropa todos son invitados ¿qué pesaba la música de boda? vete acá vete acá rada la Wander tenemos de padrinos a la Wander y Radamés por favor es de mala suerte ver a la novia antes de la boda por favor bienvenidos Radamés y la Wander estamos felices gracias licenciada estamos aquí y felices y contentos de ser los padrinos van a casar ¿no es padrinos? nosotros somos tus padrinos la madrina de lazo yo soy tu padrinos ¿dónde está la madrina de lazo? pero fue mi novio no es tu padrinos ya niños no me mires que de mi suerte por favor por favor pónganse acá por favor señor padre JJ sacerdote JJ si nos hacen en la boda fue de misa señor productor digo si Derbe se casó con Alessandra ahorita hablamos venganse para acá la seriedad que requiere aunque es un simulacro pero les va a caer un rayo aquí silencio silencio esto no lo podemos hacer perdón perdón ahí viene la madrina de lazo la madrina de lazo soy la madrina por favor le tienes que pedir bien a una amiga lo prometo soy un otro cumplidor me prometo tiene que tener mi amiga una cara de estúpida satisfacción es que me quedo chico el muerto pero como la mía es de Maribel silencio silencio por favor silencio música de de misa señor cura que manoseada me están dando aquí está tu padre señor gracias el novia y la novia al frente al frente ah perdón estamos reunidos silencio hoy en este día porque nuestro padre todopoderoso nos ha dado la oportunidad de ver reunidos a esta pareja que tanto queremos y amamos antes de cualquier cosa alguna palabra del padrino esto va a salir con López Dóriga claro que sí yo quiero decir una palabra si sí sí unas palabras para el novia antes de cualquier cosa quiero decirte Cecilia Galeano ya torció el brazo no invitaría a ninguno de ellos que bueno mi amor ya escuchamos las palabras del Chilargo ahora de la madrina unas palabras padre yo le pido al esposo que a mi amiga me la sirva bien por favor quiero verla siempre con una cara de estúpida satisfacción que ella se la merece por favor y que sea un hombre fiel acepto y checan el teléfono siempre a mi llamaditas raras sospechosas todos a volarles y que sea un hombre fiel unas palabras unas palabras de los padrinos escuchamos palabras de los padrinos ellos que se acaban de casar yo puedo decir yo puedo decir que por favor a ella sí la tengan con una cara de estúpida satisfacción porque a mi no así que ojalá debe ser el teléfono ¿qué tiene que decir para la mesa? ojalá es mi cumpla señores orden por favor en la iglesia silencio digo yo ante esta comunidad que representa la iglesia de Dios os pregunto si alguno de ustedes tiene algún impedimento para que estos dos parejas esta parejita se realice que los diga ahora o que calle para siempre nadie 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 ¿qué pasó? ¡húyate! ¡tongueve! ¡que va a arruinar mi boda! esta boda no se puede llevar a cabo ¿por qué? no te acuerdas mi cacher no te acuerdas mi cacher cuando en la casa de las señores me llevaste a la lavandería me bajaste a los calzones ¡húyate! 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 este niño que está aquí es producto de nuestro amor ¡es tu hijo! ¡tongueve! ¡es tu chavito! silencio padre por lo que hable alguna prueba de lo que usted está diciendo que este hijo es de Marta Cher sí señor aquí está silencio diles cuál es la prueba porque aquí en la voz de México ya estamos el mejor de aquí ¡ah! ¡sí, sí, sí! ¡sí, sí, sí! ¡sí, sí, sí! ¡ah, es tu hijo! vente, vente cachorrito bueno pero eso no es impedimento ya nos cacharon vente bueno pero señores es que escúchame yo de verdad eso fue una inconsciencia fue producto del tequila y del alcohol ¡ah, es tu hijo! mira, le salió cara de mira cómo salió hasta ronquito fue por eso aquí usted perdón yo no vine en vano yo los caso porque los caso ¡sí, sí, sí! ¡sí, sí, sí! ¡sí, sí, sí! ¡sí, sí, sí, sí! ¡sí, sí, sí, sí! no estoy de acuerdo ¿sabes qué? no estoy de acuerdo porque no me gusta es que mejor casa no, pero es que yo me vine a casar Ceci y Mark por favor ínquense usted que no es mi niño ¡sálgase de aquí! niño chapaco ya, va a ser ¡sálgase de tu madre! vas a conchilargo eres una muy bien sabida buenas papitas y el refresco ¡háganle el fama! Ceci lo que hace la fama de lo que ya me ha ganado Ceci, díngate Ceci díngate Ceci hay cierta la rodilla quiero que repitas ¡se me ha ido! Mark 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 está mal de la rodilla Mark no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no déjame la paciencia hable todo eso al nuevo tiempo que hay ¡no, silencio! silencio Mark 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 repite conmigo hijo mío ¿qué repito yo? Ceci Ceci no, no volte a verla Ceci te prometo serte fiel te prometo serte fiel y ponerle todos los días y ponerle todos los días por arriba, por abajo por arriba, por abajo padre por el medio padre al centro se está desviando adentro perdón, perdón oye, yo, yo, yo a ver hombre Ceci, repite conmigo Mark Mark prometo cuidar tus bienes prometo cuidar todos tus bienes la rodilla también que se la cuida la rodilla también la rodilla que acabo de destruir recién prometo cuidar a Leóncio ¿cómo lo conoces? no pregunte y prometo hacer todo lo que tú me digas en cualquier posición que tú me digas ¡ay, ay, ay, ay! económica, económica económica, económica económica yo los declaro marido y mujer besos 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 Yo quiero decir una cosa, yo quiero decir una cosa, en esta boda tiene que haber un baile, y el baile es este.